Música Nomás escuché el bueno DRACON TAMU Como que vienen muy acelerados Un poquito Un poquito en chingo No está Un poquito en chingo Un poquito en chingo Un poquito en chingo Y mucho Bueno Gámonos Ya la metieron Ya vi que la atacaste Un poquito en chingo Ay, ya pensé que se metió El poder también ya es encabronado Que pendio Un poquito en chingo Un poquito en chingo Un poquito en chingo ¡Suscríbete! 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 ¡Se vieron huevos! ¡Cámaras! ¡Ya me lanzo! Y recuerda suscribirte ¡Dale like! Y activar la campanita de notificaciones Para ver mas videos como este Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices juegos! Gracias por ver el video.